Empezamos con la información en el Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo Regional de Organizaciones de Mujeres Rurales, Yachak Mama, pide visibilizar a las mujeres trabajadoras del campo. Según estudios realizados a nivel nacional y regional, las mujeres trabajadoras agrícolas son las que se encuentran en mayor desprotección de sus derechos laborales, situación que ha merecido la atención de organizaciones de la sociedad civil que a la fecha vienen promoviendo campañas de sensibilización sobre este problema. Un estudio reciente realizado por la ONG Fovida en la región Junín, revela que las mujeres trabajadoras del campo presentan problemas vinculados a la discriminación salarial y casos de maltrato por parte de sus empleadores, además de no contar mínimamente con un seguro de salud. Estos talleres y toda esta campaña que venimos desarrollando es de que las mujeres promuevan políticas públicas y para mejorar sus condiciones de trabajo, especialmente en tres distritos, que son Pilcomayo, Acoya y Cincos. A diferencia de otros sectores, las trabajadoras del campo solo pueden establecer organizaciones gremiales para promover la defensa de sus derechos debido a eventuales represalias por parte de los empleadores y tampoco gozan de horarios para poder dar de lactar a sus hijos menores de seis meses. Desde Democracia Activa, donde estamos veniendo desarrollando esta labor de jóvenes peonas agrícolas del Valle del Mantaro que conozcan sus derechos para poder defenderlos. Ante estos hechos, organizaciones de la sociedad civil vienen promoviendo una serie de iniciativas para visibilizar este problema. Una de estas organizaciones es la Central Rural Yachacmama, cuyas asociadas han desarrollado en los últimos meses talleres y ferias en el marco de la campaña Se buscan peruanos que no se dejen mecer. Se ha logrado sensibilizar a todas las mujeres mediante los estandos informativos en las cuatro provincias del Valle del Mantaro, Jaoja, Chupaca, Concepción y Huancayo. En las próximas semanas la Central Rural Yachacmama promoverá audiencias en los distritos de Pilcomayo, Cincos y Acoya con el fin de conseguir compromisos políticos desde las autoridades locales a fin de atender este problema social.